Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero lanzar al diablo el pasado A que presente no él me han condenado Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo Escúpate de mi vida, por fin Quiero arrojar por la ventana solo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento? Y al final quedarme solo Sin el menor deseo, un recuerdo Me ardejo al fuego lento y me quema Porque tú quieres todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto? De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Solo, solo, solo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Me luchaste y tú me utilizaste Fallarme y solo me dejaste morena Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor ¡Papoya! ¡Otra vez! Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Oye, ya no quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento Te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor ¡Viva! 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 Quiero enrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Por un ala y que de un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Oye, ya no quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento Te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y falso amor ¡Viva! ¡Viva! Quiero enrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Por un ala y que de un trozo De mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento Y al final quedarme solo Rambado todo Rambado todo ¡Viva! Rambado todo